Y ahora en exclusiva, la nueva versión de la SUV de Toyota, la conocida y exitosa RAV4 2013. Realmente muy buena la performance de esta rediseñada SUV de Toyota. Veamos este divertido evento de presentación en distintos tipos de terreno. Toyota del Perú nos invitó a probar la nueva y totalmente rediseñada RAV4. Estuvo presente Patrick Hugharkane, Lucho Mendoza y Dersifuentes también, de Toyota, La primera versión de esta exitosa SUV de Toyota fue lanzada en 1994. Pero hoy tenemos con nosotros la cuarta generación, un proyecto que comenzó hace 5 años. Esta nueva RAV4 presenta cambios notables, tanto en estética como mecánicamente. Viene con dos tipos de motor, el 2.5 que ofrece 180 caballos, y el 2.0 litros de 146, que solo viene en versión 4x2 mecánica, de 6 velocidades, o automática con caja CVT. La 2.5 si tiene la versión 4x4, con su modo lock, y la 4x2, y por supuesto las dos vienen con mecánica y automática. Y ahora nos llevamos al paseo, y la ruta que tomamos para probarla fue entre Sineguye y Pachacamac. Así la probamos en pista y en trocho. Lo que respecta a la apariencia, la máscara tiene un nuevo estilo de Toyota, el King Look, o mirada fija. Son los faros estos alargados. Los nebilineros también son más grandes, esto va con el look un poco más agresivo, más off-road. También como pueden ver han eliminado de la compuerta trasera el neumático de repuesto. Esto beneficia mucho al conductor en la visibilidad. Y la han puesto debajo de la maletera y así también el centro de gravedad baja, y con esto mejora la eficiencia del auto. Los neumáticos como pueden ver son embarcados por molduras negras, que hacen que los aros se vean más grandes aún. Aro 17. La probamos en distintos terrenos. Y se comportó muy bien. A pesar de que siendo la versión 4x4 era la 4x2, los relojes de instrumentos también cambiaron. El velocímetro ahora está al centro. Los asientos son 100% ergonómicos. Y los de la parte trasera son abatibles ahora. El espacio de carga también es mayor de largo y de ancho. Tiene más iluminación por dentro. Y más espacio para las rodillas en los asientos de atrás. Bueno, y al final de paseo nos fuimos a la gloria del campo. Esto ahorita como siempre nos tenía acostumbrados, un gran almuerzo. Y así también pudimos apreciarla más al detalle. Ahí está el king look. En la parte lateral las líneas continuas siguen hasta el final del auto, hasta los faros traseros, y envuelven todo el diseño. Los espejos laterales también son abatibles y tienen una luz LED ahora. Y el nuevo spoiler, tiene una luz arriba. El tablero viene con aplicaciones de cuero muy bonito y con una costura que le da un toque muy fino al acabado. Y esta nueva RAV4, usted ya la puede encontrar en cualquier concesionario Toyota del Perú. El precio varía según las versiones, comenzando con la 2.0 4x2 mecánica en 26.500 dólares y terminando con la 2.5 4x4 automática en 32.500 dólares. Y por supuesto con los 5 años de garantía que ofrece Toyota. Muchas gracias a Toyota del Perú por invitarnos a probar esta linda SUV que estamos seguros les va a encantar a todos los que la jueguen. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. La próxima semana les traeremos un resumen completo de todas las fechas del campeonato de la Supercopa Porsche del 2012. Realmente imperdible, grábenlo. Y no se olviden también que saldremos ya en nuestro horario normal y clásico de las 9 de la mañana, una hora y media a full automovilismo deportivo con repetición en horario estelar 10 de la noche. Bueno, también no se olviden de la página web y del Facebook, ¿no? Autotvperu.com Ahí están todos los programas, igual los pueden ver toda la semana a la hora que quieran. A partir del lunes. A partir de la semana que se les escapó algún programa, ahí está colgado. Ahí está colgado de todas maneras. Por segmentos. Por segmentos, no tiene que ver nada. O sea, lo que les interesa, lo ven nomás. Pero les va a interesar a todos, porque todo es buenísimo. De todas maneras. Pero pueden cambiar el orden. Pueden voltearlo. Exacto. Amigos, han sido ustedes muy amables por la atención prestada.